¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos y hoy gente vamos con la parte número 80 de la guía de Assassin's Creed 2 de Xeo Collection lo estamos aquí jugando en la plataforma de Playstation 4 y bueno gente pues vamos a continuar completando esta tortura y si jamás pensé que diría eso de Assassin's Creed 2 pero ya se está haciendo un poquito bola no las misiones sino el hecho de ser tan repetitivas este maldito DLC tío o sea ¿por qué? ¿por qué Ubisoft? ¿por qué hacéis esto? vale en la parte anterior completamos la memoria 4 cada vez más alto Florencia 1497 y en la parte de hoy gente nos vamos con la número 5 ¿vale? en la cual pues nos toca por monótono y repetitivo que suene a por otro asesinato de otro lugarteniente de Sabonarola el monje este que le falta un dedo que nos robó el fruto del Edén entonces pues nada aquí estamos en Florencia vale la siguiente memoria es esta de aquí justamente la número 5 la marco aquí en el mapa ¿vale? para hacerla si os apetece como yo en orden yo lo hago así porque lo hago a modo de una guía y me gusta que estén en orden si jugáis libremente y no lo grabáis podéis hacerlas en el orden en el que queráis incluso si lo grabáis hacerlo como queráis ¿vale? yo lo hago así porque me gusta hacerlo en orden y nada gente pues estamos aquí en el Duomo así que vamos a comenzar ya sabéis que me gusta siempre empezar con la misión al lado para no haceros perder el tiempo ahí está el cofre de la villa lleno como no vamos a por el asesinato de hoy a ver a quien le toca el turno vale está ahí rezando en arameo los últimos sacramentos así se titula la memoria 5 escala el Duomo sin que te vean y no dejes que el sacerdote hechizado siga predicando ok pues bueno tenemos que escalar el Duomo perfecto sin que nos vean ok vamos a ver se va a intentar se va a intentar vamos por aquí vale aquí os muestro este camino ¿vale? creo que es el más fácil nos lo llevamos vale aquí gente más vale asegurar vale vamos a ir despacito porque no hay prisa ninguna para eliminar al otro y después ya subir por allí ¿vale? ya que hay bastantes arqueros defendiendo la zona se supone que está no tío casi me ve se supone que está rezando pero vamos ahora vale ahí están a veces esos pequeños troleos que hace el juego vamos a subir por aquí me voy, me voy, me voy, me voy, me voy vale vale menos mal no me había pispado que estaba ahí ¿sabes? vale ahí está vamos a hacerlo rápido ahora a ver si me da tiempo ya se lo escucha ¿eh? ya digo no es muy complicada esta misión ¿vale? tampoco tiene mucho más vamos a subir por aquí y lo que me mola de este juego tío es que tienes que buscarte tú las tretas las mañas para saber cómo subir ¿sabes? o sea no hay obviamente siempre si hacéis este camino vais a subir sí o sí ¿vale? pero realmente es eso que joder parece fácil realmente dices ¡buah! me pongo aquí a escalar a lo loco pero no, no lo tenéis que pensar bien vale aquí con cuidado que no nos vean ahí está un arquero estás muerto amigo lo siento señor cura está muerto creí que predicaba la palabra de Dios toda esa prédica era mentira he extraviado a mi rebaño deseaba deseaba tanto creer todos lo deseamos debo completar la misión de mi padre requiesca timpache lo siento amigo pues ahí está otro más los últimos sacramentos sincronizado vale lo tenemos lo tenemos gente lo tenemos como veis matar de nuevo a todos los noartenientes de Sabonarola vale cuatro de nueve llevamos nos quedarían cinco más vamos ánimo gente que ya nos queda menos no sé por qué lo hacen así con lo bien que ha estado toda la historia las secuencias estas lo de Venecia súper entretenido y demás y ahora esto realmente es muy repetitivo y muy cansino porque además son misiones bastante sencillas vale o sea como veis no tienen casi ninguna complicación vale gente pues nada memoria cinco completada la próxima parte iremos a por la número seis os mostraré la ubicación y demás no os preocupéis así que pues nada si os ha molado el vídeo si os ha servido si habéis pasado un ratito aquí agradable en compañía de un servidor os agradecería que botarais la manita hacia arriba vale os agradece mucho el máximo apoyo en la difusión cualquier cosita aquí abajo en los comentarios quejas sugerencias reclamaciones todo lo que vosotros queráis ya sabéis que os respondo siempre encantado y no olvidéis tampoco de suscribiros de activar la campanita para no perderos contenido del canal y ahora sí un servidor se despide y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao